En el último momento en San Pedro Sula se reporta el hallazgo del cuerpo de una persona, Ernesto Alonso Roja con ustedes. Así es, abogado Pablo Gerardo, Matamoros Trejo, televidente de Abrecomoble, Televisión de Italia, en la colonia, en los bordos de la colonia, unos criques, miren Pablo Gerardo, unos criques aquí por los bordos de la colonia Flor de Oriente, en el municipio de Lima, ha sido encontrado flotando el cuerpo de una persona del sexo masculino, ya en estado putrefacto, a la espera que venga la hicina forense. Difícilmente Pablo Gerardo televidente en todos los países, dar más detalles, más datos de quién se trata, porque el cuerpo está ya prácticamente en estado de descomposición, sino que va a ser llevado a medicina forense por parte del equipo de reconocimiento de cuerpos de personas, para luego que representen familiares a la morgue judicial. Aquí por los bordos de la colonia, un crique en la colonia Flor de Oriente, municipio de Lima, aquí está flotando el cuerpo de esta persona del sexo masculino. Pablo Gerardo, sucesos que se dan en el norte del país, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora del mediodía.